bien bien ahora sí ya estamos en vivo también hoy dime que estamos en vivo si no yo me dicho digo que no se ve aquí qué pasó estamos en vivo no estamos en vivo ahora sí dime si me erizo y medio medio mes para nosotros poder prosperar bueno vamos a tomar café primero señores el café primero aquí tengo mi café preparado rico café con mi latita azúcar frieta que ahora chan chan vayan conectando vayan dejando su ley dejándolo todo matado levantar que ahora si estamos en vivo ya es que ahora youtube cambio la confide la configuración de todas cosas y me faltaron activar dos cositas ahí que tenía que activarlas y no era fatal pero aquí estamos mira si me erizo hoy y si se que se ha visto que ya lo estoy viendo por aquí dice me acabo de levantar no me lavo la boca todavía contentísimo aquí como usted no voy a compartir ciertas cosas acá y hace su frío no tengo puesto con guadal en esas cosas pero hace sufrido todavía aquí feliz lunes la hora la meteamos hoy y entonces quería compartir con ustedes algunas cositas aquí rico en buenos días guan que aquí improvisado vienen muchas cosas buenas para acá para el canal para todos ustedes ustedes que me quieren para mí también que me encanta esta pincha me encanta mi trabajo me gusta mi trabajo es una lástima que tiene que dejar educación porque siempre me gustó mucho educar a los muchachos a los adolescentes que la educación está por el piso pero bueno el salario no da no quiero hablar de eso bien porque entonces me dice 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 este es café guantanamera el guantanamera normal bueno que casualmente esta cafetera me la regaló una seguidora de la guantanamera para que yo me la llevara para todos los viajes pero pese un poco me da miedo que en los viajes se me va a estropear etcétera etcétera pero esto fue un regalo de mi gran amiga la guantanamera que es youtube que pronto la madre aquí en el canal a partir de una seguidora de ella que me quieren mucho 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 pero ya voy a tener que empezar me la lleva porque ustedes saben que a veces he estado en algunos lugares y no ha habido café en el momento que yo quiero pero además mejor yo tiene mi propia cafetera para esto por aquí está acá ya me sabe más café no es ni desayunar hoy no hubo pan no hubo pan en la panadería va a haber problemas con la harina acá en cuba señores dice que como lo menos tres meses bueno ya se nos sorprendan yo por lo menos bajaré de peso y seguiré desayunando pan acá en la casa digo café acá en la casa tremenda persona aguantanamera así la hora sin tremenda persona yo la quiero mucho la miro mucho sabes porque nosotros y hablaba con ella por la tarde y decía tú sabes porque yo también aguantanamera porque tú siempre has querido salir adelante la aguantanamera nunca se ha achantado nunca esperado a que la cosa les caiga del cielo la aguantanamera una luchadora y dejen que ustedes vean las cosas en las que están aguantanamera ahora para lo que está incorporando no se sorprenden por los huevos ya le voy a decir ahora no 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 hay harina ale no no bueno de hecho yo no puedo hacerlo seguro con mi madre yo no bueno mi mamá salió a buscar poniendo va a haber problema con eso yo lo voy a hacer en vivo especial sobre todas esas cosas sigue subiendo el dólar bueno ahora mismo está el dólar a 310 pesos está el euro a 318 el pereza 265 y esto es candela yo te digo una cosa que soy honesto yo le debo mucho a youtube estar hoy libre en la calle no están presos porque si yo estuviese ahora dependiendo y de vivir en la calle estuviera vuelto lo estuviera de verdad votado 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 yo se lo digo yo no sé cómo la gente podrá sobrevivir porque es bien difícil bien difícil es bien duro bien duro por eso es que como es tan duro puede sobrevivir en cuba me siento tan contento yo sé que ustedes también se sienten muy contentos de que nosotros podamos ayudar a a nancy ya le dice ahorita va a estar aquí en la casa tiene que venir aquí a la casa porque unos amigos de alemania les han hecho le ha hecho un envío para emprender su negocio y eso lo está mostrando aquí después va a ser un vídeo cortico para que vean el momento de la entrega ya le hicimos está aquí ahora porque ahora tiene que tener un turno médico en el hospital no sé si entendí bien cuando hablaba con ella por whatsapp por el whatsapp y me dijo juanca voy a ir temprano para mañana que me están haciendo análisis después ya me explicará mucho mejor no se asusten debe ser algo de rutina ya no se asusten y entonces después que salga de los análisis como tiene como tiene a dos de los niñitos los tiene en la escuela vendría con la otra niñita viene aquí a la casa igual nos mostrará conmigo aquí y coger a sus cositas etcétera 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 a propósito de eso déjenme saludarlos se ve súper bien qué rico le pico se debe esto hacer pero no están dándola y ahí me erizo dime si me erizo eso si me eriza no la mujer ya caballero ha habido un clase hecho con el tema de salir hoy fíjate que yo quiero salir por la calle y preguntar a la gente dime con que tú te eriza dime con que tú te eriza porque es que la gente se eriza por cada cosa yo me hizo con cosas positivas con cosas buenas y no se ha habido un relato de esa canción de dime si me erizo dime yo me erizo bueno ustedes realizaron cuando uno de esos huevos que están ahí esos huevos que están ahí forman parte de de las cosas que van a recibir que me dieron hace como dos días le llevo huevo le llevo harina le llevo levadura le mandaron unos pollos para los niños las galletitas le mandaron mata hay que más si harina huevo levadura de go de todo dice suelta el chisme ahora gama dice en la calle debes de pasar elizado joaquín de la vega mi hermano gran suscriptor gran seguidor oye familia qué rico de desearte feliz inicio de semana contentísimo un montón porque deja que ustedes vean lo que le voy a presentar ahora en la vida mira yo sé que uno puede pretender ayudar yo sé que ustedes pueden pretender incluso ayudar pero si la persona a la que usted quiere ayudar no se deja ayudar que eso sí es triste eso esté triste y hay cualquiera ceriza 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 pero no sé por qué yo siempre tengo la visión de que donde yo pongo el ojo pongo no sé qué cosa pongo y pocas veces me digo poquitas veces me equivoco fíjense y ustedes también ustedes también pocas veces se equivocan y cuando muchas personas coinciden en cosas con respecto a pues este caso ayudará ya nacy pues me imagino que mucha gente vio en ella en su mirada en sus cosas vio con una persona sin ser y honesta pero quería compartir con ustedes no va a ir yo no sé si estos son vestigios de un adoctrinamiento de años no sé qué será o si esto es normal si reconocer que por facebook de perdón hable caca si reconocer que por youtube todos los comentarios han sido súper positivos super humanos hoy ni lo que hay nada 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 estoy en mi casa en mi casa y se debe hacer directos en casa donde este existe aquí en la casa está aprovechando la boca sé que la conexión a la muy buena si decir agradecer a todos las a todas las familias de youtube de youtube y de instagram que todos los comentarios han sido de apoyo de regocijo de amparo de siguen adelante que me gusta la idea me gusta el proyecto bien 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 estelar fíjense por primera vez estos últimos vídeos no han tenido ni éste sólo hay ni un comentario negativo ni desfavorable nada todo el mundo contento con esto de hacer prosperar a una muchacha que salía con sus tres hijos 20 caramelos de noche y de madrugada estelar fíjense no todo no tengo nada no tengo palabras no tengo palabras no tengo no tengo palabras pero ustedes han quedado que tengo la red social de facebook tengo facebook me pueden seguir por facebook tengo mi página de facebook perfil de facebook todos vámonos con juanca mi perfil de instagram vámonos con juanca y mi canal vámonos con juanca no tengo más redes sociales ya yo sé que andan vídeos por ahí míos en tintó y en otras redes sociales pero no tenemos acceso a esto pero caballero yo compacto poquitas vivencias algo de las vivencias también por facebook y yo me quedaba impresionado con los comentarios de mes cubanos tú sabes que los otros días se lo ponía a mi gente ayer en instagram algunos turistas latinoamericanos que estuvo recibiendo como que pasea vergüenza me hicieron pasar pena que pena me da medio tremenda pena porque mi guanca no sea porque ustedes ustedes los cubanos son los únicos que se despotrican en despotrican parece que es como que desprestigian no son los únicos que se despotrican que se despretigian en redes sociales no se apoyan mutuamente qué vergüenza medio la cara se me puso caliente no se apoyan mutuamente se critican se dicen barbaridades bueno yo me tuve que quedar callado me tuve que quedar callado y le tuve que decir no quiero politizar nada de esto no quiero politizar nada 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 de esto son vestidos del comunismo en cuba son vestidos porque está yo pensando que desde pequeño que te inducen de alguna manera o de otra hasta metido en la vida de los demás a no ser positivo a cuando otros quieren perder a ser chismoso a echar para adelante o no y esto que le voy a mostrar ahora caballero no son si declara esto es porque dice captura de pantalla no son ciberclaria son personas reales son personas que están en algunas en el exterior otras acá y quería comprar yo le respondí bien no fueron confía de no no digo que sean comentarios negativos digo que son comentarios que quieren destruir lo que nosotros queremos armar son comentarios que no confía en el ser humano son comentarios que no quieren que haga que la persona avance son gente que no quiero mirar de hecho cuando ellos vean este vídeo si quieren dejarme de seguir qué rico qué rico cuando lo vean qué rico de hecho voy a mostrar los comentarios porque son públicos para nada esto es algo privado ya son comentarios públicos yo dije no puede ser lo que señores de ustedes vean lo que esta gente me ha escrito a mí aquí en público en facebook que no lo elimine porque son comentarios respetuosos pero detractores de la idea que subestiman bajo cualquier circunstancia el hecho de que la persona salga adelante desconfían en las actitudes con peguen las habilidades que van tener las personas son comentarios que quieren mantener a la gente esclava desde la pobreza de la miseria miren esto miren sí 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 miren esto voy a un buen momento y por la cámara increíble miren esto vamos un momento aquí perdón donde servirá esto acá ahí está porque tengo la computadora puesta acá ahí está estamos en casita está en la salida caballero miren para acá miren esto deja ver cómo yo pongo esto aquí arriba para que ustedes lo puedan ver bien porque el objetivo es ahí aquí miren estos días a ver un poquitico más para allá ahí yo creo que ahora sí miren estos señores no son capturas de pantalla que yo le hice a los comentarios dice en su barrio los clientes no van a pagar lo mismo que le pagarán la gente por centro habana y habana vieja o sea ahogando a que siga con los tres niños porque no tiene con qué dejarlo por las calles y empezar su negocio de cero le va a llevar tiempo incluso teniendo todas las cosas que le facilitaron claro aquí nadie dijo que eso va a ser fácil hay que sacrificarse ustedes le hicieron prometer a ella que no vendiera tan tarde por las calles y con sus hijos pero si termina de vender ante las 8 de la noche y regresa a su casa o sea yo le puse entonces también de padrón nadie consume dulce hoy vamos vamos a ir pero vamos a ir a avanzar aquí al otro este mira esto mira esto opinó lo mismo juan gander ya que ella sigue en la calle vendiendo caramelo las herramientas que le donaron no son suficientes para resolver qué cojones esto yo le respondí a ver mirar aquí le puse una opinión desacertada por completo se le dio herramientas y el dinero para arrancar es bueno informarse correctamente salud pero además que fue lo otro que me sorprendió ahora van a ver ustedes es de unas muchachas que también opinaron miren esto mira no 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 nos tienen que ver esto miren esto miren esto mira dice mira dalila duvalón juan cabeja el abuso que ella más nunca podrá salir adelante con esas pocas cosas que le donaron se te agradece pero es muy poco y yo le respondí aquí a todos con respeto a todos a todos a todos con respeto yo le respondí voy a buscar el otro aquí y yo le puse mira la que la respuesta dalila de no tener nada para su sueño pasó a tener todo lo indispensable para arrancar y en la vida hay que ser agradecido quizás no sepas de esto ahora mira este mensaje aquí abajo una señora adulta luz maría mendivel deja ver si lo tengo aquí en grande para ponérselo míralo aquí mire pero miren esto miren esto menos mal que ya nancy no me sigue por facebook porque estas cosas son cosas que a cualquiera le pueden contar la sala si tú no tienes una autoestima a más de 100% dice vámonos con juanca a ella le falta lo fundamental cabeza para emprender un negocio tendrá las herramientas pero le faltan los ingredientes que aún con el dinero no sabe comprar tener un negocio no es así tan fácil y yo le respondí necesitar la respuesta aquí a ver si a esto vuelve a decir que vuelva dice que vuelva no a las calles yo le respondí por aquí deja visitar la hito aquí se lo puse mira aquí le puse una respuesta a todo respetuoso dice luz maría cabeza le faltan a unos cuantos quien dijo que para vender un par de dulces hay que tener grande la cabeza quien habló de que ella va a implantar una compañía dulcera aterrice toda la vida en el barrio cualquiera ha vendido poquito y no le hace falta tanta cabeza por dios díganme a ustedes mira cuando yo cuando yo vi en su familia cuando yo vi eso ahí sí me dice me dice y hasta los ojos se me guardan los neos increíble 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 yo les puse estos son respetuosos falta el respeto aquí no lo voy a permitir a nadie o sea fíjense no son comentarios negativos son comentarios que hacen que tú no creen las personas que tú que que sea un miserable que quede como miserable que la persona no puede emprender que qué creen ustedes los leo estoy yo he dibujado estoy mal dice el acto te coja juan cayó me dijo y no llevo al piso no 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 la uragame ella va a estar mejor quédate quieto es así aquí bueno y la gente opina cualquier cosa capaz uno más con maldad que otro a ver no creo que sea con maldad a ver fíjate por eso es que no digo que sean negativos son detractores por completo al proyecto que estamos llevando miles de personas 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 que quizás a lo mejor no están bien informadas personas que quizás no no han visto todos los vídeos no se les olvide que en el caso personal mío cuando yo hago algo trato de organizar bien todo para que todo fluya naturalmente ignorar y seguir haciendo cosas no pero es que no es el hecho es ignorar yo creo yo pienso que el hecho es educar por eso le respondí a cada uno de ellos a cada uno de yo le respondí a otro le respondí y esto borraron su comentario porque se dieron cuenta o qué por qué razón nosotros mismos vamos a estar en contra de que una cubana que ha tenido la suerte de encontrarse con youtube que ha tenido la suerte de caer en grasa y caerle bien a los seguidores que ha tenido la suerte que la gente la quiere ayudar y nadie ha pedido nada aquí todo ha sido el natural y que los comentarios por lógica por psicología en este tipo de historia de esta historia es muy bella esta historia es lindísima esta va a ser la mejor historia que va a tener en el año 1024 y aquí lo mejor que pueda ver si el resto del mundo que salió en las noticias esto salió en todas las noticias y gente que no conoce ni a juan canales y ni a la cabeza de un guanajo orgulloso contento de otros países como van a venir mi gente de cuba a comer esta perra cativía claro que la cara se me tuvo caer de vergüenza hace dos días cuando estaba con los seguidores de latinoamérica banca que le pasa a los cubanos con otras palabras parece que estamos desprestigiado en todas las redes sociales que no somos capaces de nada ellos estaban al lado mío cuando yo respondí a estos comentarios ya mira esto mira esto dice chaval no sé qué es esto y aquí hay algo importante estaremos haciendo algo dibujado estaremos por el camino incorrecto estaremos echando pie en tierra en vano señores les puedo decir hoy con tremenda seguridad que no no nos equivocamos con un día y si no estamos equivocados a la ley si la estoy dejando trabajar y dejen que yo le muestre ahora lo que está haciendo ya nays y solita no solamente hemos logrado sacarla de las madrugadas de las calles no solamente hemos logrado que los niños por la noche en vez de estar caminando estén durmiendo hijos de puta no solamente hemos logrado que esos niñitos que lleguen a la escuela se pueden hacer tus tareas juegan un poquitico y coman su comidita lo van a comer y hace un poco a robo porque está lo que sea y se acuesten a dormir los niños necesitan dos mil doce trece horas porque yo aquí no he querido profundizar pero yo no me imaginaba no sé si ya le hice se demora en ir de san miguel para la van a tres horas cuando ya terminase a las doce de la noche a qué hora llegaban a san miguel del padrón qué tiempo miran esos niños y cómo rendían esos niños en la escuela aquí nadie nunca criticó el hecho de hecho yo creo que el orgullo que la gente es por su sacrificio es verdad que no tiene con quién dejarlo tenía que hacer ese sacrificio bueno nos dio la entrevista y ella dijo que tenía dos sueños dijo que una dulcería y alguien le dio la gana a las dos primeras personas que nos ayudaron a hacerles ayuda no nos hemos equivocado con ya me dice yo les voy a mostrar ahora miren para que yo no les miento este es mi whatsapp personal con ya le hice pero aquí como se ve aquí ya nace y picarme a ver ya nace y picarme y yo le voy a mostrar ahora las imágenes que ya nancy me ha mandado de cómo ya está haciendo los dulces y vendiendo esto es espectacular porque si tú dijeras porque mira escúchame aquí el problema no está en que las personas libremente comentaron con respeto su criterio por eso que no estoy criticando eso porque aparte estoy a favor de la libertad de expresión es que yo quiero que se respete la expresión de cada cual siempre que sea con respecto que se respete ya no solamente en este tema en todos los ámbitos de la vida pero es que la cuestión a pensar está que son las preguntas análisis que yo le hago estamos equivocados con lo que estamos siendo con ya nancy no es la persona indicada ya nancy no se quiere dejar ayudar realmente ella no quiere hacer nada y quiere seguir como estaba la bactolina bueno tengo el honor de presentarles esto esto que está aquí fue lo que ya nancy me envió ayer por el whatsapp déjame presentarle esto voy de nuevo a lo mismo hasta que no tenga más desarrollo eso será poquito a poquito ok ponemos la laptop acá aquí arriba no importa lo importante son las que la idea y miren estas son las fotos que yo saqué de de whatsapp personal que yo tuve con con ya nancy miren esto miren esto haciendo dulce mero los capacillos haciendo pan que ella cogió todos nuestros consejos no te compliquen en cosas complicadas y ahí lo tiene en su casa en su casa mira la litera de los niños aunque sé que ya no tiene cocina todavía en chapa mero la y me haciendo sus capacillos vamos a seguir preparando yo estoy diciendo allá tírame fotos de todo lo que tú a mí los niños aquí qué lindo y mira aquí arriba preparado los dulcecitos eso eso es lo que la gente admira mira aquí ya los dulces hechos panquecito con un relleno de poco adentro como ustedes le dijeron utilice el coco porque además una muchacha muy receptiva yo estoy muy contento me estoy aguantando aquí para no llorar pero estoy súper contento porque aquí lo malo después habernos equivocado de persona aquí lo malo de esto era ver habernos topado con una persona que no se quiera dejar ayudar que sea una descarada una sinvergüenza ya pero no no estoy equivocado por eso me dolió tanto miren aquí así mira esta es la mezcladora que les regalaron ahí haciendo ya merengue me imagino que sea eso no sé o la masa mírenlo ahí si la ahorita es una muchacha muy receptiva mira aquí qué bonito yo no había visto esto todavía estoy aquí emocionado 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 porque no nos hemos equivocado entonces cómo van a venir esas bandillas están diciendo eso ay mi madre que duras seres mira qué bonito mira aquí a mira esto le echó merengue mira le quedó mejor en merengue y la que bien yo estoy tan orgulloso de esto no estoy tranquilo no 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 lo que me molesta fíjate si tuviera eran clarias no pero eran clarias son personas reales tú sabes que a veces cuando aún no lo atacan o va al contrario lo que tú quieres uno dice son clarias son claros no pero tenerán clarias son personas de carne y hueso de la boca madre a sus perfiles son personas reales uno sabe cuándo son claras y son claras yo no hago esta aportación mira que mira mira aquí y yo le dije a cuando viniera hoy que me traje la doña más quiere probarlo mi mamá está también está emocionada miren aquí si ustedes ven el vídeo que su cosita no se termina todavía ya tiene puesto el fregadero pero todavía que esta parte sin enchar pero está haciendo su cosita quiere salir de la calle mira esto parece que es cuando está vendiendo vienen aquí estos son los niños del barrio con el platico ya y aquí con los dulces vendiéndolo mira aquí los niños comiendo dulce que bonito entonces mira a mirar me acuerdo yo recuerdo que el primer pero que ya me puso fue juanda no tengo no dice no importa con la olla de presión en los años 90 aquí todo el mundo comida dulce y aquí no había ahorro si en cuba todo ha llegado tardísimo así que con la olla de presión mira lo hay con su olla de presión hace su panque sin detenerse no porque no puedes esperar a tenerlo todo de primera mano ustedes saben que no me gusta mal educar a nadie aquí el objetivo es educar con razón mira que igualito mira estas son las bandejas que le dieron mira aquí qué rico eso tiene que estar rico mira aquí para que vean ustedes ahí lo están viendo ustedes contentísimo estoy contentísimo porque además yo si hay una gente una copa para si hay una gente que nunca ha engañado a público ese sido yo en contra y si yo hoy por hoy voy a ser detectado que la chica no se quiere dejar ayudarte si un caballero hago por reglas esto no fui tú en la chica no está para nada un gusto y ya se lo digo no pasa nada no manden nada que es por gusto si lo está vendiendo de adiós de coja hay un vídeo aquí que parece que no lo llega a pasar después sólo pondré que ella le dije que la compra gente vaya a ir bien y todas las cositas que le van a ir llegando y entrando las bendiciones ella se lo va a encarar pero es eso lo que más me ha dolido porque fíjate si me dolió me dolió me dolió porque increíble si me dolió me dolió me dolió porque increíble la mente desgarradora de las personas mira 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 que me está llamando ya le instigó a ver si se ve por aquí buenos días bueno ya no estaba malo entonces no no es nada malo yo le estaba diciendo los seguidores ahora que tú habías que no dijiste que ibas a ir al hospital pero que no era nada grave que no se asustaran no es nada grave verdad bueno estaremos al tanto de eso tienes que venir a mi casa ahora la benéfica la benéfica donde queda 10 de octubre bueno hay lo mejor que puedes coger desde allá es el p8 5 es el p8 el p8 te va a dejar en la vía panamericana no bajes no llegue hasta la última parada de la villa queda de la loma los tres picos y baja para el bahía y yo te espero en el parque te quedaste a coger el p8 te quedas en la loma de los tres picos bajas ahí o si quieres pero una guagua no baja esa loma tú solita tú estás con la otra niña no con la pequeñita y los otros dos están en la escuela con ella entonces no bajes la loma solita por favor espera la guagua que te vas a bahía y cuando ya estés en la parada frente al parque me dice juan que ya está aquí en el parque yo voy y te busco para que vengas para acá para la casa déjame decirte déjame decirte que me llamaste en medio un en vivo estoy un en vivo ahora no 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 me lo interrumpiste al contrario quedó como amigas de hoy y estábamos aquí viendo los dulces de la foto que tú me mandaste por whatsapp ayer y antier me gana tu me trae los dulces mío y mamá y y ya está bien está bien está bien está bien entonces te espero aquí tenemos que espero aquí no hay problema no hay problema yo estoy aquí dedicado a ti hoy gracias vamos a morir entonces ok ok aquí mira tú que casualidad estaba y estamos conectados toda energía positiva esto no está bueno ustedes saben ni cuadrado ni nada de eso sigue que el nariz del principio le dije que ya estaba para el médico ya vieron ahí las cosas bueno señores decirles eso que no nos hemos equivocado no nos hemos equivocado sé que con esto no vamos a resolver el problema de cuba ni del mundo pero yo pienso que es un vivo ejemplo de que todo aquel creador de contenido que en su paso se encuentra una persona que pueda apoyar junto con su gente con sus seguidores pienso que es una vida rescatada en este caso serían cuatro la viana y si la de los tres niños no estoy súper contento yo no medio de viaje todavía porque he querido dejarlo todo organizado que es lo que vamos a hacer que lo que vamos a hacer bien ahí se recibió bien aquí le mandaron leche en polvo aquí le mandaron harina miren los amigos de alemania le mandaron harina pero bastante hay otra paca más listo por acá le mandaron levadura levadura darón malta allá arriba también de ustedes los huevos cinco cartones de huevos de miro lo que esas botellas son de colección juanda no hueve yo siempre he dicho me lo hay cinco cartones de huevo le enviaron que todo esto que va a permitir fíjense ahora yo se lo digo allá donde ya venga vas haciendo fondo y aunque se ponga muy caro la materia prima en cuba tienes condiciones para seguir haciendo los dulces recuérdense que independientemente de que no va a haber harina para para hacer el pan que nos venden por la libreta no significa y no se olviden que existen las mi pymes y las mi pymes venden esto mismo que creo que vale no sé si 700 pesos esto ahora ya le va a permitir ir haciendo fondos haciendo fondo 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 ya pero cuando esto se le acaba porque además yo no voy a permitir de que esto sea vitalicio esto en algún momento va a tener que tener su fin y su fin cual va a ser que ella sola sea autónoma sea independiente ok para que no piense que vamos a estar todo el año en esto porque sería entonces mal educarla esto no sería educarla y el ser humano siempre es que mis padres me dan una educación yo soy hijo de viejo yo creo que por eso la gente los alumnos míos me decía juanca tú eres excelente maestro fíjate no sé por qué y era porque yo daba y recogía tal y recogía se ha soltado a la zona y lo voy a recoger estamos ahora para que ella se siente estimulada para que siga con las cosas pero en su momento ya tiene que ser autosustentado ok entonces ya está en 10 de octubre dejaré un rico donde está aquí en casa y entonces nada contento ustedes me hacen mucho bien estoy muy contento muy contento les decía que no medio de viaje esperando ya donde ya sea donde yo vivo que conozca a mi mamá va a venir mi mamá a venir mi hermano etcétera que le dije a nancy ya saben aquí pueden venir a la casa busca las cosas que necesitas sin problema lo que tú necesitas puede ser que la casita de ella es muy pequeña y esté aquí yo tengo texto junto bien para atrás vienen ahí junto al punto y junto por allá y este apartamento un poco más grande en la casita de ella si no le cabe porque en cuanto tú entras es la salida y el mismo está la salida con la cunita vuelvan a ver este vídeo con el refrigerador el televisor no le cabría nada eso pero además es una zona que tiene sus ratones sus cosas etcétera etcétera entonces la idea está en que ella venga aquí y busque sin problema lo que necesite y vaya vendiendo y vaya recogiendo y vaya haciendo yo le pedí permiso a las personas de alemania que hicieron este envío estuvieron totalmente de acuerdo no hay ningún tipo de problema con eso acá se le va a cuidar no se le va a nada porque bueno no no hay necesidades dice tienes que hacer un en vivo con él y tu familia si hijo que yo quisiera lo que pasa es que en cuba para que se vea así sabroso como lo estamos viendo ya después de las 12 días es imposible ojalá mi hermano si yo tuviese buena conexión 24 horas lo que hubiera de contenido sería mucho por eso es que yo hago los en vivo o muy bien temprano la mañana o en la noche después de las 12 a la noche ya desde las 12 del día hasta las 12 de la noche es por gusto ok lo que yo también lo quiero mucho la hora gracias por estar muchas gracias disculpen por haber leído sus comentarios yo siempre los leo yo los voy a leer ahora gracias a todos compartan el live no dejen de darle miren los vídeos con tercero a su gente seguimos seguimos esto dios no lo puso en el camino y las cosas que se empiezan bien tienen que terminar bien esa es la idea hay que tener empatía por el próximo empatía por el próximo yo pienso que eso es lo que siempre me ha caracterizado en lo personal lo quiero mucho chao nos vemos muy contento estoy gracias gracias a tomar iras gracias a todos gracias a todos un placer vienen sorpresas también con los viajes vienen sorpresas espera que a la tarde a los que están aquí miren se me ha ocurrido un grupo de cosas ustedes saben también yo quiero mucho la guantanamera bueno se me ha ocurrido cosas no lo voy a decir nada porque la guantanamera después de esto y se da cuenta y después ya me hiciste y también se da cuenta pero viene con una cosa que yo sé que usted va a disfrutar vienen cosas alegrías también tranquilos 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 ya no voy a decir iba a adelantar la copa no lo voy a decir nada entonces por no son presa tranquilo chao 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 lo quiero mucho quiero mucho chao